Traigo los versos que prometí por la música alta Es la flor y nada, decir más no hace falta Gorros de lana, soy una flor silvestre en un jarrón chino de porcelana Prestigio y fama, como una flor me reproduzco por esporas Dejando mi semilla en sus cabezas cuando lanzo mis metáforas Entre lírico y satu, dos b-boys en el micro De enero a diciembre, el cuadro de siempre Siempre guardo las composturas, ando por el ritmo sin florituras A estas alturas nos salimos del mapa Vamos de aquí pa' allí dando la chapa Rapeo con una flor en la solapa Si puedes, frénalos, les lanzo pétalos A los niños que se creen hombres, sujétalos Están en la flor de la vida y esta se desgasta cual suela de zapato Vidas de relato, ojo al lato Hay flores que engañan al olfato Pero cuando alguien te tira una flor Es un gesto sensato La flor y nada, lo mejor de lo mejor La creme de la creme Del no que den, yo les doy una flor Nos dedicamos a esto Nosotros somos de los vuestros No nos importa que nos llamen maestros Siempre y cuando, de vez en cuando Sabes que venimos rapeando Años atrás cuando Todo esto era un jardín de infancia Sin tal abundancia, menos ignorancia Por eso hoy pillo el micro con arrogancia Pero a veces la flor se pone mustia Ante la angustia somos yo y mi circunstancia Tenemos una responsabilidad en nuestras manos Decimos verdades como pianos Y si vamos ciegos mantenemos el tipo No hay susto que nos quite el hipo Tampoco hay ritmo que nos cierre el pico De la calle el estudio Es lo suyo Para llegar a ser flor Antes hay que ser un capullo Dueño de un estilo al que le seas fiel Mi verso es la miel Que pone emociones a flor de piel Diles que solo soy una flor Entre miles y miles Canciones que permanecen como fósiles A los tiempos Es la flor y nata por supuesto No le busques explicación a esto Flor y nata La esencia La flor y nata de la vida Ten paciencia mientras buscan la salida Flor Nata Compete en mi misiva Recuérdalo en sí siempre que escriba Flor y nata Esencia La flor y nata De la vida Paciencia Busca la salida Flor Nata Compete en mi misiva Recuérdalo en sí siempre que escriba De que escribas Fluye en catarata Cuando la tarrina se destapa Y salta la nata O sea el sato El niño garrapata Si se entera tu madre nos mata Porque te deja escapar del mapa A mi que nada se me escapa chata Vengo de un país llamado Capax No te preocupes guapa Esa morraya se corta con un tampax El momento más dulce del postre Comienza porque Soy blanca y pura Tú sigues nifando cortes Hay un dios que te soporte Pero hazte el fuerte Solo que cuente No creo que a nadie le importe Pero que tenga suerte Y que le aproveche ¿Tú a mi qué? Puedo flotar encima de tu leche Con tus pantalones bombacho Y tu boina ancha Con un parche del che Anoche te vi comer Sardinita en el cabeche Ponme una pesa Ya te salgo tu che Soy el mejor adorno Que puedes ver En el cuerpo de Susana Reche No coman nunca un flan sin nata Es como Nueva York Pero sin Fran Sinatra Te cata Sato el triple salto mortal Yo siempre estuve en clase original Mi envase nunca fue de lata Como todo dulce Tengo mis adictos ¿Qué haces insensata? Pareces una mesa Cuatro patas Debes tener unos quince años Ve a tu casa Y se lo cuenta el papa Mañana salta pa' Con una capa Del barrio al estudio en bata Es lo suyo Si solo eres leche Vas a tener que batirte lo tuyo Pa' llegar como mucho Ni a la mitad que yo En fin de año Adorno un plato De tus costillos Y grito No Grito mucho Si te necesito Estoy borracho Floto dentro de un chupito De nombre explícito Siempre el más rico del garrito No importa el nombre o la marca Quien respeto Se gana por mérito 995 Tema inédito Sato y lírico Florinata Nada típico Alérgico Busca en un médico Que está iraquítico Consérvame en un sitio Fresco y seco Con tapón hermético SFDK Los primogénitos Los primeros hijos De la vieja escuela Que hubo en Jerico Sevilla City La ciudad sagrada Mi no me toquen los huevos Camarada Caliente sepa carbonara Ensayo en casa A ver si llego a hacerme una mamada Mi novia abre la puerta Al cuarto y cae paralizada Me grita cerdo desde fuera Cariño parece lo que no era Y otra noche duermo en la escalera Florinata Esencia La florinata De la vida Paciencia Busca la salida Flor Nata Compete en mi visiva Recuérdalo en sí Siempre que escribas Florinata La esencia La florinata De la vida Ten paciencia Mientras buscas la salida Flor Nata Compete en mi visiva Recuérdalo en sí Siempre que escribas Florinata